Si se determina que es improcedente la designación de los dos magistrados sustitutos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, al menos dos años de sentencia se declararán nulas en perjuicio de los justiciables. Luis Alberto Martín Capistrán, presidente del Colegio de Abogados de Veracruz, exhortó al Poder Judicial a convocar a los cuerpos de profesionales del derecho para buscar una solución y haya conformidad de las partes para no anular sentencias ni echar abajo procedimientos que vuelven a costar dinero y tiempo. Como consecuencia de ellos el actuar es nulo y tuvo que llegar esto a través de una controversia, una inconformidad que se plantea en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y son los ministros los que determinan que la habilitación de magistrados es inconstitucional, lo que significa que todas las sentencias que los magistrados han firmado durante dos años que es el periodo de tiempo en el cual han estado vacantes 14 magistraturas, son nulas. Recordó que la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado contempla la posibilidad de que se habiliten jueces y secretarios, pero no la designación de magistrados habilitados, por lo que podría haber problemas con cientos de sentencias. Eso es un problema gravísimo y desde el Colegio de Abogados de Veracruz hemos exhortado en reiteradas ocasiones al Ejecutivo, a la Legislatura, a los diputados, a que designen a los magistrados porque es un tema prioritario para la vida jurídica de este Estado, es un tema prioritario, urgente para la vida en armonía de los veracruzanos. Recordó que desde hace tiempo se pidió con urgencia que el Ejecutivo del Estado designe a los magistrados de las salas del Poder Judicial, pero esto no se ha concretado. Boga Reyes en la cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.